Si quieres preparar otro estilo de tacos dorados Mejor te invito a que veas esta receta Y ahora si, vamonos a la cocina Agua calentando ya casi por hervir Voy a poner un chile perón Y 5 jitomates Y ustedes siempre me han dicho Evert, porque no pones la cebolla y el diente de ajo en el agua cuando hace la salsa Realmente no la pongo porque todo el sabor se queda ahí Y hay veces que no utilizo el agua Pero ahora les voy a hacer casi, voy a poner un trozo de cebolla y un diente de ajo Y de este lado Tengo calentando Este, saben que lo voy a poner hacia abajo Aquí lo voy a dejar, espero y no se truene Hasta que quede bien calientito Sartén caliente con un poco de aceite, cebolla y un chile serrano picocito Bueno yo espero que salga picocito verdad Va a quedar bueno este quitario Cebolla suavecita, el chile le falta poquito Jitomate Vamos a dejar que el chitomate salice un poquito Primero una pizca de sal Porque esto no tenía nada de sal Y ahora sí, una pechuga de pollo deshebrada Esta ya tiene su sal, ya está cocidita Vamos a incorporar para que agarre todo un buen sabor El guisado está listo Tortillas calientitas No le pongas mucho relleno porque si no el taco se puede abrir No lo pongas hasta las orillas que lo puedes tirar Vente para acá El aceite está bien caliente Y nos está esperando para poner los taquitos Y así vamos a ir agregando tacos poco a poco Esto recuerda que es a fuego bajo Para que el taco quede bien doradito Y no simplemente se dore y después quede aguado Ahí van dorando Pero en lo que doran vamos a aprovechar el tiempo Acá tengo el vaso de la licuadora Vamos a agregar todo Para moler la salsa Ya que si tú quieres puedes mezclar también chiles secos Eso es ya a tu gusto La salsa que tú quieras La que más te guste La que más te agrade Ahora si sonó como comercial de pasteles Ya que están estos Su salecita para que vaya agarrando sabor Y vamos a moler Ahora si que se arme El molcajete bien caliente Lo voy a poner de este lado Ponemos la salsita papá Vamos a ver si está caliente Y ahora si Que se arme los buenos taquitos La neta se ve bien sabroso Tú los puedes dejar tan doraditos Como tú quieras Ahí vamos Ahí vamos Lechuga Crema Y cerramos con brocha de oro Que si tú papá Y vamos A probar Y ahora si pues vamos a probar Aquí los tacos se mantienen calientitos Calientísimos Provecho Provecho Ya se me está volviendo Calientísimo Pero bien sabrosos Y por qué mejor no sorprendes a tus invitados Con estos deliciosos tacos Que estoy seguro les van a encantar Pásenla chistos Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Chau 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 Chau